¿Desde cuándo y por qué los niñas se volvieron tan populares al grado de estar de moda? O sea, los niñas eran agentes secretos súper sigilosos y peligrosos. ¿Cómo es que ahora son casi objeto de risa y de disfraces en Halloween? Y es que en la época donde los niñas realmente existían, eran personas súper entrenadas y súper peligrosas. Hoy en día, no sé por qué los vemos como si fueran de broma, o si ves a alguien actuando como ninja te da algo de risa, pero velo así. Imagínate los Black Ops o los agentes de la CIA que son asesinos y gente súper entrenada hoy en día. Pues son el equivalente a lo que eran antes estos ninjas, así que ¿en qué momento se volvieron tan populares y cambió tanto la perspectiva de lo que son los ninjas? Porque la verdad es que investigando un poco más de este tema, me di cuenta de que en realidad todo es una especie de cambio de identidad que poco a poco fue transformando a los ninjas que hoy en día conocemos. Y es que, la verdad, a ver, vamos a hacer un pequeño experimento. Concéntrate bien en lo que te estoy diciendo y por más raro que te suene lo que te voy a decir, no pienses mucho en tu respuesta, ¿ok? ¿Listo? A ver, si te digo que pienses en el ninja común que hoy conoces, ¿qué me dirías? Te apuesto a que la mayoría de ustedes, caras de nepe, pensaron en una persona con los rasgos orientales, pero con la cara cubierta menos con los ojos. Y con un como traje negro, aparte de que son muy ágiles y que básicamente pueden hacer cosas como, no sé, desaparecer en un momento a otro, pero por su rapidez, no porque sea mago o algo así. Y que ya se me da mucha risa porque siempre cuando ves a los ninjas que desaparecen, realmente me imagino como que lo que hicieron y fue así como que cólera sin chingar para esconderse. Pero bueno, como te decía, o sea, no tiene habilidades sobrenaturales para esconderse ni nada de eso. Ni para robar información sin que nadie se dé cuenta o hasta aventar de estas cosas que son como redondas con muchos picos en las orillas, como si fueran estrellas ninja. Y siempre dan al blanco, que bueno, se llaman estrellas, por si no lo sabías. Ah, y no olvidemos el clásico que son como demasiado silenciosos, pisan y parece que no hacen ningún sonido. Bueno, pues todo esto y mucho más pueden hacer los ninjas. Y la verdad es que es muy padre toda la imagen que tenemos de ellos, principalmente porque se han vuelto parte de la cultura pop, siendo que vienen de Japón, antiguo, pero tienen que saber que de hecho la imagen que tenemos de ellos ha cambiado mucho a lo largo de los años. Para empezar, como ya te dije, los ninjas vienen de Japón antiguo de hace unos 600 años aproximadamente, y que por ahí del 1400 los ninjas eran como organizaciones que se dedicaban a entrenar a las personas más aptas para poder realizar este tipo de trabajos, solo que con una diferencia muy grande, el disfraz. El disfraz es creo lo que más ha cambiado con el paso de los años, y si te digo de dónde viene la imagen actual de lo que tú consideras lo que es un ninja, te va a sonar bastante tonto. Y es que los ninjas antiguos se vestían hasta cierto punto normal para la época, tenían trajes grandes y usaban batas, lo que era algo más común en esos años. Pero todo empezó a cambiar cuando los teatros del antiguo Japón, que se llamaban Kabukis, empezaron a hacer obras con ninjas y tenían que representarlos, y no se les ocurrió nada mejor que representarlos con un traje único de negro donde les cubría todo el cuerpo, hasta la cara. Y es que si ves esta foto, vas a darte cuenta de que era lo que veía la gente que no era originaria de Japón en esas obras de teatro, y fue lo que empezaron a copiar hasta llegar a lo que actualmente conocemos como ninjas. O sea, es lo que ya la cultura occidental se robó de la cultura oriental, ya sabes, porque de esta forma fue como llegaron principalmente, por ejemplo, a Estados Unidos, y muy en específico a las películas. Han hecho que estos se convirtieran en una especie de ícono japonés, en un símbolo de un soldado que, bueno, lo puede todo, y en serio, a ver, yo sé que suena que estoy exagerando mucho las cosas, pero es que en serio, no por nada la palabra ninja aparece en más de 500 millones de resultados en Google, igual que el mejor jugador de Fortnite se llama así, los ninjas son una representación de alguien que neta lo puede todo. Y es que no eran tan populares hasta que llegaron a las películas de Hollywood, porque a pesar de que años antes ya se habían hecho películas de esta temática con el propio Japón, no fue hasta las películas como Enter the Ninja que empezaron a mostrarlo de una manera tal vez un poco más, no sé, más digerible para todas las personas de este lado del mundo, o sea, del lado occidental, porque realmente ellos eran como agentes pero normales, o sea, como si pusieras un policía o algo así. Aparte de que, obviamente, todos desde niños hemos ido al cine y es muy buena manera para que te recuerden como quieres que te recuerden, porque igual es muy fácil si desde niño te muestran algo porque los niños son más impresionables y es más fácil que olviden la primera imagen que tienen de algo. O sea, que si desde chiquito viste a un ninja ahí trepando y escapando entre una bomba de humo, probablemente lo vayas a recordar así. Aparte de que, bueno, muy por separado de las películas, aunque no lo creas, algo que ayudó bastante a la popularización de los ninjas fue que su disfraz, como es muy sencillo, se usa muchísimo para la temporada de Halloween o Día de Muertos, o lo que celebren en tu país, que ya está más confundido que otra cosa. Pero es el día donde todos los niños se visten de algún personaje que da miedo o risa y donde todas las mujeres aprovechan para vestirse de putas. Bueno, no todas, ya sí, no se ofendan. Bueno, pues como el traje de ninja es algo relativamente sencillo, que no tiene mucha complejidad, se empezó a ver como un traje con el que podías vestir a un niño con muy bajo costo. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el disfraz de momia, que es solamente papel o vendas en todo el cuerpo y ya. ¿Ya viste qué tan populares son las momias y cómo ayuda a Halloween a que esto sea posible? Pues aparte de todo, la neta es que los ninjas son bastante cool. Si volviera a ser niño, yo creo que me gustaría ser un ninja porque creo que son soldados que lo tienen todo. No hacen ruido y todo lo intentan hacer sin que la gente se dé cuenta. Aparte de que tienen unas armas muy al estilo de James Bond, pero sin ser James Bond. Son maestros del disfraz y de pisar en advertidos. Regresando un poco al tema de las películas, yo en lo personal no he visto muchos de los que aparezcan ninjas. Solo puedo recordar a un par y ya que son bastante malas. Ah, y que antes de que se me olvide, cuando digo que las películas han contribuido en gran medida a la popularización de los ninjas y de muchas cosas de la cultura asiática en general, me refiero a literalmente todo tipo de películas. Y te lo digo en particular por una y de las más famosas, que son las tortugas ninja. Y no es que hayan empezado con las películas, porque de hecho su primera aparición en esta vida fue en un cómic que se lanzó en 1984. Y se volvieron súper populares en todo el mundo porque las cuatro tortugas tenían un carácter muy amistoso y sus historias eran muy buenas. Aunque antes de las películas también hubo videojuegos, no fue hasta que hicieron material audiovisual de ellas, aunque realmente, o sea, la gente empezó a tenerles más cariño por la razón sencilla de que hay gente que lee cómics y prefiere ver películas. Lo único que te puedo decir es que si planeas ver películas de las tortugas ninjas, veas mejor las que salieron a principios de la década de 1990, que esas sí valían muchísimo la pena y no como las nuevas que neta, o sea, están pésimas. Y bueno, en resumen, las películas son la razón principal por la que los ninjas son tan populares y han sido populares a una escala global, siendo que hace 600 años no eran más que, bueno, una escuela para crear los mejores soldados de Japón. Aunque obviamente también han existido en cualquier tipo de material audiovisual, como en series o revistas, y no sé, o sea, últimamente como que se ha puesto más de moda el hacer este tipo de personajes porque son muy misteriosos y es como, no sé, como que siempre nos gusta el misterio y el no saber cómo hacen las cosas. Y bueno, nada más no seas un waffle tonto y veas a cualquier película donde salgan los ninjas y los representes como gordos rubios porque, obviamente, así no son en la vida real. Aunque, bueno, son películas divertidas y no te lo tomes tan en serio. Pero bueno, ahora ya sabes que la popularización real de los ninjas es gracias a este como robo occidental que le hicieron a los orientales en Hollywood y en películas y realmente los ninjas ni siquiera son... ¿Quién sabe cómo son los ninjas en la vida real? Resumen del video. Fin. Fran Finelli dice... Hola, güey, Fer. Voy a preguntarte cosas de tu vida personal. ¿Te gusta el fútbol? Y si es así, ¿qué equipo sos? El fútbol o el soccer, me imagino que te refieres. ¿Sabes qué? No me gusta por las reglas. O sea, está hecho, la estructura de las reglas está hecha para que pueda ser fraude. O sea, es como el árbitro es una persona que es la que determina si va a ser penal o no. O no quieren meter cámaras de repetición para poder ver si es gol o no. Puedes tirarte y fingir una falta y el árbitro te la concede y te dan penal. O sea, las reglas están hechas para que pueda ser ambiguo y para que la gente esté así como changos diciendo... Eso hubiera... Sí, no, y es que claro que no. O sea, es como... Lo hacen... Bueno, como changos... ¿Sabes a lo que me refiero? No estoy diciendo que la gente que le gusta el fútbol son changos, ¿ok? Pero ese aspecto del fútbol sí es así. Es muy primal, es muy primario. No sé cómo decirlo. Es como muy primitivo para nosotros. Es como la ambigüedad de si era correcto o no. No, en fútbol americano, por ejemplo, no es así. Hay una pinche cámara de alta tecnología que también podrían comprar las personas de fútbol sóccer donde te dice si algo fue correcto o no. Y hay como 10 árbitros y cuando alguien tiene duda pueden recurrir a las cámaras de... ¿Cómo? Bueno, cámaras de repetición. Entonces, el fútbol siento que no es culpa de los jugadores porque también mucha gente argumenta de... No, es que los jugadores de fútbol sóccer son unos jotos porque los de americano se pueden romper la nariz y siguen jugando. La verdad es que no. O sea, cualquier persona va a hacer lo posible para hacer ganar a su equipo. Solamente que si en fútbol americano finges una falta, no ganas nada. Solamente haces perder tiempo a los dos equipos. Entonces, no ganas nada. En fútbol ganas un penal. Entonces, obviamente lo van a hacer. Si en fútbol americano, por decir que el otro te rasguñó y por tirarte el ensuelo y gritando, llorando, ganaras algo, la gente lo haría. O sea, no es porque ellos son profesionales que buscan ganar. El problema no es de los jugadores. El problema es de la infraestructura y de las reglas. O de la FIFA o de como lo quieras ver. Benya.guti. ¿Qué pasaría si recibo una bala justo en mis prótesis de cadera que son de titanio? ¿Tienes prótesis de titanio? Es que es lo más cool que me ha dicho un wafle. No mames, yo quiero tener prótesis de titanio. Es lo más... O sea, ¿qué pedo con eso? Según yo... Bueno, no sé qué tan gruesa sea o qué tan... Sí, qué tan grande esté. Pero según yo, el titanio sí puede cubrir balas. O sea, tienes titanio dentro. Está de huevo. Si yo fuera tú, lo diría todo el tiempo. Es más, me cambiaría el nombre a Benya titanio. Estaría de huevos. Emanuel, guión bajo, Garman. Ey, wefres, saludos. ¿Cuál consideras que es la mejor o mejores películas de terror que has visto? No soy mucho de ver películas de terror porque no me gusta que te asusten. Siento que es una práctica muy barata y muy chafa de asustar a la gente y de meterle terror cuando en vez de que, no sé, que le echen ganas a un buen diálogo o a una buena trama. Es como, vas caminando y te asustan. Es como, sí, wey, soy un ser humano normal. A huevo te van a asustar, ya sabes. Y más porque usan todos los trucos cinematográficos para hacerlo. Con música que se intensifica. Ya sabes a lo que me refiero. Pero cualquier película de terror que no sea de terror porque te asustan, sino porque tiene una buena trama. Como por ejemplo los otros. Las de Saw también son muy buenas en este aspecto. Tienen una muy buena trama. Creí que no, pero realmente tienen historia, ya sabes. Cualquier película de terror que no se trate solamente de que te asustan. Que cada cinco minutos pinche música así. Y de repente te estás acercando a la toma y salta alguien. Ah, no. Y de repente vas caminando y otra vez otro cambio. Es como, wey, ya entendí. O sea, cualquier persona puede hacer eso, ya sabes. Cualquier película de terror que no tenga Screamer siento que es buena porque entonces ya se hace válida por su propia trama y por su propia historia. Y no porque te asusten con trucos de hace 60 años. Entonces, ya lo saben, Waffles. Nos vemos en el próximo video. Mándenme una pregunta. Aquí está mi dirección. Y ya, suscríbete. Bye. Chau. 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 Chau.